Estamos acá en vivo en mi canal de Twitch, arroba Demian Argento, ustedes también pueden participar del chat como suscribiéndose a mi canal de Twitch o de YouTube y apoyarme en los comentarios En este caso estamos hablando con Maizete, estaba usuario de Podidas también y me acaban de recomendar, me dice Che, ¿conocés al grupo español Los Enemigos? No, no lo conozco, la verdad es Los Enemigos, no lo conozco y me sugirió que reaccione a un cover que hicieron de Señora un tema de Serrat, así que vamos a reaccionar a esto, vamos a una video reacción musical Muchas gracias por la recomendación Si esto ya arranca el palo, esto es rock Se me hace muy familiar Me gusta mucho el estilo musical que tiene el cantante Es como, tiene un estilo medio raro, me encanta, me gusta mucho ese estilo musical A ver, por un rato, no sé si todas las canciones me las canta así Me parece, pero así de repente como que es algo distinto, viste Si cuando se rompe una flor, se abre una flor, se rompe una flor, ¿qué? Me gusta mucho también el surfeo, tiene la guitarra, me gusta mucho como va la guitarra Es como que te va potenciando, viste Si este dibujito tiene como una especie de guitarra al mismo tiempo es un bong, ¿no? O una de esas jarras de vino Que solo le dio un soplo de cúpido Que no le hizo hermosa, puerta de arrugas Y de años perdedos Si cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor Esto es como que lo pongo en el auto, viste Y arranco y no paro, y arranco Es cuando, cuando, cuando arrancas, cuando salís Cuando salís de tu caso, viste el auto, pum, ponés esto Y ya estás como en sintonía, viste Ya vas con el... ¡Gracias! 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 Aparte, no sé por qué, pero es típica banda de garage, viste Desarma, viste, con la guitarrita, el bajo y la percusión ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien Che, sabés que tenía ganas de gritar Pero recordemos que es tarde, son las 12 de la noche Vivo en un edificio, hay vecinos Y ya una vez me golpearon la puerta No me gusta que me llame la atención Pero te incitaba a gritar, a descontrolarte Me encanta, me encanta la música así, loco Viva la música así Aparte, esto O sea, la letra mucho no la pude seguir La letra mucho no la pude seguir Pero me encanta que finalice Serrat Eres único Y la verdad que sí, Serrat es uno de los más grandes compositores y cantautores que tiene España, ¿no? Digamos, y uno de los más grandes del mundo, te diría también, ¿no? De la obra hispana Eso es incuestionable, querido Incuestionable Bueno, che, la verdad que, nada, quiero agradecerte mucho a vos, no, usuario Podías vos ir, te agradezco por estar usuario Pero quiero agradecerle a Maizete123 Por esta gran recomendación que nos acabas de hacer acá en el canal Y recordarte que vos también podés dar recomendaciones como Sumándote al vivo que hago en Twitch En arroba Demian Argento Ahí podés dejarme tu recomendación La podemos reaccionar en vivo Como hicimos acá con el Maizete Que agradeció, dijo Gracias, no, gracias a vos amigo por estar acá Haciendo el aguante Yo ya estoy terminando el vivo Y ustedes están terminando este video Así que si no estás suscrito a mi canal Suscríbete en este momento Si querés participar de los vivos Ya sabés, anda a Twitch Y si no, en cualquiera de mis redes Arroba Demian Argento Ahí me vas a encontrar Y ahora sí Amigas y amigos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!